Con nosotros y por supuesto por acompañarnos con la mejor información de Bogotá, Colombia y el mundo. A continuación los titulares de las principales noticias de hoy. ...de tráfico en esta época decembrina. Es normal que por estos días los bogotanos aprovechen para comprar varios de sus regalitos de Navidad en San Victorino. Y justamente a propósito de esto, en esta época decembrina. Y es que, ojo al dato, en tan solo seis días de diciembre ya se registra al menos un aumento de 20% de lesionados por pólvora. Nos trasladamos de inmediato a la localidad de Usaquén, donde está Juan David Ocampo. Quien además de eso también nos habla sobre cómo funciona el tema de las donaciones de piel. Juan David adelante, lo escuchamos. No era tan querido en su comunidad en Facatativá. Fue capturado pues ya tenía al momento más de 50 denuncias en su contra. Lo que justifica el ente acusador y la fiscalía es que este hombre definitivamente causaba problemas a sus demás vecinos. Y que además esto representaba un peligro para la sociedad. Los detalles los tiene Daniel Arevalo. Daniel, lo escuchamos adelante. A las donaciones favoritas de los bogotanos le tengo el remedio con el doctor Carlos Francisco y nuestro invitado, el doctor Campo Elías. Una de las grandes aflicciones de los bogotanos es la inseguridad que se presenta en el sistema Transmilenio. No solo eso, sino que también los hurtos, de repente también a quien resultó y registró una denuncia porque los delincuentes están aprovechando la construcción, una obra para cometer todos sus delitos y por supuesto robarte. Y se adelante. La siniestralidad en las vías de la capital. El distrito lanza el plan de Navidad y Camilo Romero tiene toda la información. Camilo, lo escuchamos. A Bogotá. Con talleres de ciencia, también de lectura, no solamente para los más pequeños de la casa, sino también para los papitos. Juan David tiene toda la información. Adelante.